hola amigos youtube soy el francapux estamos en un medio de minecraft estamos aquí en skywars y bueno chicos estamos aquí en cubecraft y vamos a hacer algo un poco extraño ok vamos a hacer algo que está bastante bien ok y lo que vamos a hacer va a ser como saben en el anterior skywars jugamos haciendo puentes en shift y desde allí me empezó a gustar hacer skywars tipo épicos entonces que vamos a hacer en este mapa bueno tengo una idea que todavía no sé cuál va a ser pero más o menos la tengo así que vamos a hacer rápidamente este puente en shift muy rápido para que no me mate exacto llegamos al medio vamos a agarrar las cosas perfecto vamos a agarrar acá este cofre dos manzanas cosas bastante bien me van a servir bastante vamos a ir agarrando slime blocks y que vamos a hacer chicos tengo pensado a ver si sale una buena partida subir bien alto agarra un slime block y hacer un slime drop bueno en vez de un water drop slime block ok y llegar a una isla es algo que tengo pensado probablemente no me salga pero si quiero sacar un buen vídeo voy a intentarlo hasta que me salga ok así que vamos a ver vamos a agarrar estas cosas por acá otro cofesito bien bloques lo más importante de ahora y un buen casco ya tenemos y bueno yo creo que con esto me va a sobrar se me va a dar y me va a sobrar y a cuál y ya vamos a ir bueno probablemente vamos a ir a la que estábamos porque ya al tener voy a elegirme el cubo de agua por las dudas en el 5 no tiene arco tiene arco se me va a saltar chicos voy a tener que pepear dios muy lagger va a ver chicos voy a amagar por acá perfecto vamos a intentar matarlo va muy lagger o sea que no sé si vamos a poder vamos a taparnos así salto al otro hacer la rapiña ponemos bloques nos vamos subo perfecto se pelean pongo manzana y vamos a ver chicos que tal tiramos a uno y tiramos al otro perfecto chicos ganó la primera partida no logramos hacer el reto pero más o menos tengo entendido lo que tengo que hacer así que vamos a ver si en la próxima lo hacemos chicos devolvemos en esa partida bueno chicos estamos aquí en otra partida y bueno fran dime por qué no estás haciendo el reto por qué estás en otra partida fran por qué estás en una partida diferente por qué no estás en sabana les voy a explicar chicos es una larga historia básicamente como siempre cubecraft es cubelag pasó algo inesperado básicamente bueno a ver era esperado por cierta parte pero bueno para mí era inesperado básicamente yo fui a saltar con el slime block y me retrocedió como siempre y no me dejó hacer el doble de dios mío este negro me tiene hasta las bolas ya les cuento chicos seguimos 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 Bueno chicos Después de haber matado a esos dos Les voy a explicar Bueno básicamente me retrocedió chicos Y bueno que tensa esta parte Bueno me retrocedió Y pasó algo Ahora quien tiene arco negro Bueno básicamente me retrocedió para atrás Y no me dejó Bueno no me dejó hacer el reto Aunque gané la partida Y salió una partida buena No como para hacer un reto Entonces chicos estamos en otra partida Y en esta vamos a ver otra cosa En esta partida vamos a ver otro reto Que lo quería dejar por otro video Pero por lo visto lo vamos a tener que hacer en este Ok Porque es lo necesario Ok El reto es volar en Skyward Si chicos Probablemente ya lo hayan visto De algún youtuber o lo que sea Pero bueno vamos a volar Skyward con un bote Yo creo que va a estar divertido Ok Así que vamos a matar a este Este lo quiero liquidar ya En serio Me jodió toda la maldita partida El negro este Así que bueno A ver vamos a Vamos a agarrar más madera chicos Y vamos a intentar hacer el reto En esta partida Ok Ya voy unas cuantas Porque los negros nunca me dejan hacer nada Entonces vamos a Agarrar esto Quedan cuatro personas Y todas están ahí Bueno chicos Yo creo que me voy a alejar Ok Dios mío Pero what the fuck Cubelaje En serio Bueno vamos a ver Vamos a volver Vení para acá Como quedan tres personas Me tengo que apurar Porque yo no quiero morir En esta partida Entonces bueno chicos Lo vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y vamos a subir para arriba Exacto Ok Vamos a subir para arriba Ok Bueno Perfecto chicos Entonces vamos a bajar Uno Y dos Y vamos a Hacer así para adelante Y vamos a hacer una plataforma Ok La plataforma No se de cuanto tiene que ser Nunca logre el reto Así que cualquier cosa Me va a salir horrible Pero Lo tengo que lograr Así que vamos a intentarlo Vamos a hacer así Perfecto chicos Y bueno Consiste en poner agua acá Poner un bote Bueno Esto no quería que pase O sea Ahí va Vamos a tocar otra vez Ahí va Bueno básicamente chicos Llegó el momento de la verdad Voy a poner un bote Y tengo que llegar al medio Ok Así que vamos a intentarlo Ponemos el bote Y nos vamos No 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 Que mala suerte Que mala suerte Estamos aquí En la última partida Estamos en el mapa Tetris Nuevamente Para intentar lograr El reto Que el anterior Lamentablemente Tuvimos muy mala Suerte Y no conseguimos Lo deseado Pero en esta Vamos a intentarlo Así que vamos a agarrar El cofer Pero menos mal Que no es Opeches Porque había Uno con rango Diamante Y probablemente Podría haber botado El bote Pero se ve que no le gusta O no quiso botar Entonces perfecto Vamos a ver Tenemos cosas necesarias Tenemos bastantes cosas Muy necesarias Así que vamos bien Un cubo de agua Por acá Otro cubo de agua Por acá Perfecto Que me faltaría Ir a matar a este negro Y se cae sol El pendejo Bueno mejor Vamos a ir a su isla Porque creo que va a ser mejor Vamos a agarrar Tiene una espada Ok Y tiene Algo más Unas botas de diamante Perfecto Bueno Vamos a agarrar Un poquito de madera Un poquito más de madera La resiste negro Perfecto Matamos a uno No viene otro No se le puede pegar Lo tiré Dios Oh my god Hacks Me dice Ay Dios chicos Pues nada Nos acabamos de salvar De una Pues nada Nos acaban de reportar De hack Y a ver Vamos a intentar Otra vez el reto A ver Tenemos las cosas necesarias Ahora lo podemos hacer Es esto Avanzar un poquito Siempre cuidado Que ahí aparece Que hay un camper Topro Ahí hay Tres personas La otra está allá Y listo Vamos a subir para arriba De una manera En la que vea Que no pueden tirar mucho Ok Y vamos a hacer esto En cualquier momento Me va a dejar de Perfecto Ya no puedo construir más Vamos a sacar uno de dos Vamos a hacer así 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 chicos Perfecto Y vamos a agrandar Un poco más Perfecto Cuando tengamos esta plataforma Vamos a hacer así De cinco Vamos a agrandarla Tres por acá Tres por acá Y me faltó lo más importante Yo no te puedo creer Que me faltó lo más importante Así que chicos Vamos a tener que bajar A buscar lo más importante Me sale el waterdrop Estoy en el horno Así que bueno Vamos a ver Voy a agarrar Esto para hacer Un baúl Me olvidé con eso Del pvp que acabamos de jugar Perfecto Con esto Ya nos debería de sobrar Para subir Y para el pvp Por las dudas Vamos a prever No se agarra un par más Perfecto Y bueno Vamos a ver Quedan tres personas Yo voy a cubrirme Voy a intentar subir bien No creo que me llegue Esa bola de nieve Así que vamos a hacer así Y estamos arriba Perfecto A ver Me sale grafiteo Vamos a hacer Un gozo Y chicos Listo Vamos a ver Deseenme suerte Deseenme Mucha suerte Chicos Acaba el franca pot Lo que vamos a hacer Es comernos una manzana Poner Algo que siempre me equivoco Siempre me pasa Bloque ahí Esto Ahora rompemos la mesa Y bueno Lo que vamos a hacer Es poner el bote Subir Llegar al mid Y poner Cubo de agua Para salvarnos Así que Deseenme suerte Perfecto Chicos Sin sacarnos vida Y este es el reto Chicos Quería hacer un waterlog Pero Caí justito Para no hacerme daño O sea Pro player Vamos a darnos Todas las cosas Y ahora vamos a intentar Ganar la partida Chicos Así que De verdad Muchas gracias Por los mismos Suscriptores Por todo el apoyo Del canal Que día a día Somos más Y más Y más Y esto Llega A que pueda cumplir Mi sueño Así que De verdad Muchísimas gracias Por todo el apoyo Este noido de acá No sé si me quiere copiar Pero le vamos a shutear Que si le tiramos Ganamos Así que vivo Y GG Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Lo hice un poquito más largo A tres partidas Así que Espero que les haya gustado Chicos Denle like Comenten Suscríbete Si compartan Como siempre digo Chicos Y nos vemos En el siguiente video Chicos Chau Síganme en twitter Y nos vemos En el siguiente video Toda la información Que necesitan Está en la descripción Bye Chau chicos Chau 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 chau